Estamos aquí en Barro Restaurante La Terraza, aquí me encuentro un mudillo que se llama Alberto Storbrinario. Una tarde, le damos un aplauso a los muchachos, un aplauso. Estamos en La Terraza, donde la gente siempre es amable, siempre disfruta y Alberto nos canta así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!